Existe mucha preocupación ya que los accidentes de tránsito están afectando a las familias de los involucrados y la misma sociedad, ya que muchos de estos están resultando con algún tipo de discapacidad, dijo el presidente de Adifín. Las organizaciones que trabajamos con personas con discapacidad, los preocupamos porque las personas que van ganando con discapacidad, ya sean apuntados, con paraplegia, esta gente nosotros tenemos que apoyarle como organización de personas que trabajamos con personas con discapacidad, tenemos que apoyarle, dándole fuerza moral, porque es difícil quedar con una discapacidad y yo creo que yo siempre he dicho que debemos hacer un trabajo de la familia, porque los conductores nacen de la familia, de los hogares, yo creo que hay un trabajo grande que tenemos que hacer, los padres, las madres, los hermanos, las esposas, me estoy refiriendo a si hay un conductor, una persona que trabaja ahí de conductor, yo creo que es hacer el llamado, que maneje con precaución, porque es difícil, es difícil ver a que no hayan muertos, familia de uno da pesar como las madres, las esposas, los hijos lloran cuando hay un accidente y hay muertos, hay personas que quedan con una discapacidad, las discapacidades que son más comunes debido a un accidente puede ser una paraplegia, que haya daño en la columna vertebral, que haya daño en la médula espinal y las amputaciones. Agregó que ante esta situación de accidentalidad que se están dando, las personas con discapacidad también corren algún tipo de riesgo al movilizarse en las calles. Yo creo que eso es salir a la calle en una silla de ruedas, es como que vaya a la muerte, entonces mejor preferimos las personas con discapacidad, usuarios de silla de ruedas, un ejemplo, los ciegos, los hermanos ciegos, andan en una calle en un atentado, entonces lo que hacemos ahorita con esta mala noticia que hay, que diarios son un montón de accidentes, yo creo que lo que nos queda a las personas de ruedas a los ciegos es estar en nuestra casa, y también tenemos necesidades de ir a comprar, ir a los mercados y todo, pero debido a tantos accidentes que hay ya tenemos miedo de salir a la calle. Tránsito Nacional registra el 20 al 26 de febrero 960 colisiones que dejaron 20 fallecidos y 46 lesionados. Noticias 12, Darlen Tellez.